Denuncian a Glencore por despidos masivos a través de su contratista Prodeco en las aguas de Virico. Tal vez no han dado uno o no, se nos han olvidado algunos datos, porque la empresa desde que el momento que comenzó a salir ha despedido a más de 6 mil trabajadores tercerizados, porque la empresa tenía un 70% de la labor tercerizada, o sea que esos trabajadores salieron sin más ni más, sin el contubernio del Ministerio de Trabajo. Pero fuera de eso, como ya lo han dicho reiteradamente, ha retirado más del 60% de los trabajos directos. Pero las dadivas que ellas dan para que la persona se acoja al plan de retiro voluntario, lo que no tiene son las enfermedades de las personas, porque hay un 70% de las personas que están con problemas osteomusculares, más otras patologías, y eso no lo tiene en cuenta la empresa. Simplemente presiona para que se acojan a este plan, y ante la comunidad dice que es que ellos son dadivosos en dar estas ofertas para que la persona pueda trabajar, y eso es mentira. Ahora falta ver la afectación medioambiental que está haciendo, pues ha contaminado el agua, ha retirado arbustos, toda esta zona lo ha contaminado, y por esa es una de las razones que la Agencia Nacional Mineral y el ANLA no le ha recibido los títulos, porque la afectación medioambiental es gravísima, y la afectación a la comunidad pues mucho más, ya que ha destruido las casas con las voladuras a estas personas, y el aire lo ha contaminado, lo cual en un estudio que se hizo hace como unos 10 años, demostraba que el aire hacía que las afectaciones pulmonares de la jagua y becerril se habían aumentado más o menos en un 30%, y todo esto la empresa lo único que quiere es hacer, retirarse, dejar el hueco, dejar a los enfermos, y todo eso es problema, a las comunidades, y ella simplemente se va con sus ganancias a invertirlas en los padellizos fiscales. Pero también queremos aprovechar para decirles que hay una complicidad del Estado colombiano y de los políticos de la región del Cesar y Magdalena y La Guajira, que vienen permitiendo que estas multinacionales hagan lo que se les antoja con los trabajadores y las comunidades. ¿Ustedes anuncian vías de hecho para denunciar estas irregularidades, presuntamente por las de las multinacionales? Sí, definitivamente los trabajadores tenemos unos derechos constitucionales, como es la protesta pacífica, nosotros vamos a salir a la calle, vamos a ir ante las instituciones que tienen responsabilidad sobre estos hechos para que reaccionen y digan algo, pero igualmente también vamos a hacer todas las acciones legales para defender el derecho de los trabajadores.